¿Cómo están queridos hermanos? Qué alegría poder compartir con ustedes. Hoy estuvimos acá en Radio Estrella compartiendo el tema sobre matrimonios. Y pues yo sé que han preguntado qué debemos de hacer especialmente para aquellas mujeres o varones que están en busca de ese amor. Pues yo di cuatro tips que me funcionaron a mí que yo le pedí al Señor para encontrar a esa persona. Bueno, primero pues tienes que doblar tus rodillas y pedirle a Jesús por esa persona que Él va a poner en tu vida. Luego pues yo le pedí al Señor que fuera una persona que conociera a Dios, que lo amara a Él, igual que como yo lo amo o más todavía. Segundo, que fuera una persona que amara a su familia porque amando a su familia me iba a demostrar que en un futuro iba a amar a la familia que tuviéramos. Tercero, alguien que pues yo no me fijía en las cosas materiales, alguien con dinero ni nada de eso, sino que alguien que quisiera trabajar y esforzarse a mi lado para salir adelante. Y por último pues que me gustara porque tenía que ser alguien de quien yo me pudiera enamorar y me sintiera feliz a su lado. Así que no pierdas la fe, sigue doblando tus rodillas, clámale al Señor que Él escucha tu oración. Y si Él te ha llamado a esta vocación de matrimonio, pues que prepare tu corazón para este momento. El matrimonio es algo que Dios puso como un sacramento, es tan importante que a veces le hemos restado ese grado de importancia que Dios le puso. Lucha por tu matrimonio. Si estás pasando algún problema, alguna prueba, ponlo en las manos de Dios, dobla tus rodillas con el del santismo y busca la ayuda de Dios. Busca algún grupo. Te recomendamos en Mario Sile ahora en el Ministerio de Matrimonios y ahorita en Julio hay un retiro. A veces necesitamos dejar que otras personas hablen de Dios hacia nosotros, que tengamos esa oportunidad de buscar de Dios. Si estás muy herido, si estás muy lastimado, dale una segunda oportunidad a ese matrimonio que Dios te dio para poder buscar la fuerza, para poder salir adelante. Sí se puede. En el Señor todo es posible. Así que ánimo y busca de Dios.